Recapturan a todos los jóvenes fugados del Centro Educativo de Menores del Distrito de Cambiretá. El procedimiento fue encabezado por agentes policiales del barrio Arroyo Poná Distrito de Cambiretá y de Carmen del Paraná. Cuatro sujetos que son menores de edad realmente que fueron, se fugaron del penal donde estaban recluidos y posteriormente en el día de la fecha aproximadamente a las 11 horas, dos de ellos fueron capturados justamente por personal de esta comisaría más personales y guardias cárceles y nuevamente remitió a su lugar de reclusión. De igual manera aproximadamente a las 14.30 horas, personal de la comisaría novena de Carmen del Paraná a raíz de una llamada que recibieron sobre una persona sospechosa que estaba en la vía pública, acudieron a dicho lugar una vez verificado, no poseían ninguna documentación y fueron trasladados hasta la comisaría donde se corroboró realmente que son los dos menores que se fugaron anoche del reclusorio. Bueno, también bastante fructífero por decir así el trabajo policial el día de hoy, comisario. Efectivamente, muy ardua realmente, pero tiene su lado positivo, muchos procedimientos, todo prácticamente aprehensiones y detenciones. Según los agentes policiales, estos jóvenes redujeron a los guardias y huyeron del lugar, dándose a la fuga a pie.